El escritor, politólogo y filósofo Ernesto Laclau nació en Buenos Aires el 6 de octubre de 1935. Fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1962 ingresó al Partido Socialista de la Izquierda Nacional, liderado por Jorge Abelardo Ramos. Fue ayudante del sociólogo Gino Germani y junto a José Luis Romero fue creador de la Cátedra de Historia Social en la Facultad de Filosofía. Se graduó como historiador en 1964. En 1969 se radicó en Inglaterra donde recibió una beca para estudiar con Erich Hobsbawm. En 1977 se doctoró en la Universidad de Essex. Allí se concentró en un nuevo tipo de análisis del discurso para articular las lecturas innovadoras de los fenómenos políticos como identidades, discursos y hegemonías. Una de las obras más destacadas de Ernesto Laclau es Hegemonía y estrategia socialista, escrito con la politóloga belga Chantal Mouf, su compañera por más de tres décadas. El texto es considerado una piedra basal del postmarxismo. Ernesto Laclau falleció en Sevilla, España, el 13 de abril de 2014.